hola a todos gracias gracias por estar ahí gracias por acompañarnos qué bueno que están con nosotros qué bueno que al inicio de la semana podamos compartir un nuevo comentario temprano para orientar sobre los últimos acontecimientos de nuestro país las próximas horas se dirigirá a la nación el ciudadano presidente danilo medina se dirige a propósito del caos que reina en nuestro país desde ayer domingo fruto de la paralización de las votaciones en las elecciones municipales que pretendían escoger alcaldes y regidores en nuestra nación lo acontecido en la junta central electoral es una muestra fiel del descalabro social político y económico si se quiere que está viviendo la república dominicana el mensaje que se le envió a toda la nación este domingo demuestra la incapacidad el desastre y el desorden que reina para poner finalmente el sello establecido de que los dominicanos vivimos en un estado fallido todo el mundo ha pedido que la junta central electoral con castaño guzumán a la cabeza renuncie y con él todo el pleno y los suplentes las palabras que ha de emitir esta noche a la nación el presidente danilo medina deben ser palabras sabias diáfanas y más que diáfanas deben ser palabras certeras sin que necesariamente el presidente hable las mentiras que nos tiene acostumbrado a todos los dominicanos y al mundo los momentos que están viviendo los dominicanos no son los más halagüeños todas las condiciones están dadas para un golpe de estado todas las condiciones están dadas para una dictadura todas las condiciones están dadas para una poblada todas las condiciones están dadas para una masacre todas las condiciones están dadas para demostrar que la república dominicana como nación independiente ha caído en un hoyo se encuentra en un hoyo negro fruto de la mala dirección de sus dirigentes los políticos de hoy en la república dominicana carecen de lógica y carecen de seriedad hemos visto en todos estos años que el único afán que mueve a los políticos dominicanos es el dinero que el único afán que mueve es la prebenda y que el único afán que mueve a la nación es el dame lo mío mientras el país pende de un hilo hoy los medios de comunicación brillan por una información veraz y una información que le permita a los dominicanos de adentro y de afuera saber la realidad de lo que está pasando desde la tarde de ayer domingo hasta hoy lunes los medios prácticamente están silenciados radio periódico televisión internet si bien es cierto que hay que agotar como le dije esta mañana las últimas consecuencias agotando naturalmente la parte diplomática para resolver asuntos hay que hacer una investigación a profundidad y comenzar llamando a vinco castillo que fue la primera persona que advirtió lo que venía preguntarle a este prominente abogado y político dominicano que sabía él que iba a suceder y por qué la precisión como habló inmediatamente se invite a vinco también debe invitarse a leonel fernández leonel un entendido de la tecnología moderna debe también ser investigado con relación a lo acontecido debe investigarse a temístocles montaz quien de una manera alegre dio informaciones descompuestas para salir del paso declaraciones alegres acusando sin presentar ninguna prueba en el momento que le tocó presentarse a la prensa deben ser convocados todos aquellos que tuvieron contacto con los computadores y sobre todo la junta central electoral debe aclararle al país que en virtud de lo sucedido ellos ponen a disposición de los estamentos legales y correspondientes los cargos que ocupan porque esa junta central electoral no está habilitada ni tiene las condiciones ni morales ni éticas para seguir enrumbando el país por el derrotero que lo están llevando no es creíble castaño guzmán no son creíbles los demás jueces no es creíble la estructura que hay dentro de la junta central electoral por lo que se hace necesario desmantelar esto y comenzar en cero el presidente de la república en su alocución de hoy si no es que ya está grabada debe aclararle para tranquilidad del país que realmente a él no le interesa retornar al solio presidencial como lo había dicho en el último discurso a la nación cuando planteó que no volvería por la silla presidencial para calmar los ánimos a su mejor nivel está obligado el presidente medina a reafirmar que no volverá a terciar y con esto se evitará la las bolas y que radio venga continúe exponiendo todo lo que le viene a la lengua de inmediato sanjaría un stop entre lo bueno y lo malo para no proceder a lo que ya se está diciendo una reforma nueva a la constitución para inhabilitar el artículo 124 que pueda habilitar al presidente medina en tal sentido este discurso de hoy lunes debe ser un discurso sensato comedido ecuánime y sobre todo un discurso salomónico que no esté lleno de egos y de mentiras que es lo que últimamente está afectando más la psiquis de los dominicanos en sentido general partiendo desde el palacio de gobierno esperamos que esta noche cuando den las 8 el presidente medina se dirija al país como el padre de todos los dominicanos en función de su condición presidencial que entienda que la patria está por encima de él que entienda que la patria está por encima de la política que entienda que la patria está por encima de leonel fernández que entienda que la patria está por encima de todos los ladrones y delincuentes que se han confabulado para destruir el país si realmente le duele al presidente danilo medina el futuro de nuestra nación es él el más llamado a proclamar la paz la calma y la tranquilidad la junta después de hacer las evaluaciones que tenga que hacer en los días por venir debe poner reitero a disposición de los estamentos legales los cargos para que entonces la sociedad civil escoja a los que se deben encargar de manera independiente del destino de los dominicanos antes de concluir mi ponencia de hoy quiero también llamar la atención a todos los políticos dominicanos a todos en sentido general en interés de que las principales figuras del país aprovechen la presencia en nuestra nación del ex presidente eduardo frey en interés de que todos se reúnan con este para buscar una salida salomónica y evitar un derramamiento de sangre porque el país está sobre un polvorín la presencia del presidente frey en la república dominicana es una carta de crédito para evitar que la sangre corra y sean más los pobres lo que paguen los platos rotos que los políticos encumbrados o los ricos nacionales es hora también de que el empresariado los profesionales y los gremios dominicanos unan criterio y emitan un comunicado conjunto a la nación planteando cuál debe ser el futuro del país de cara a la crisis que tenemos hoy y que el mundo observa con pavor a la distancia que los dominicanos de buena fe piensen en el país que los dominicanos de buena fe piensen en el futuro de la patria que los dominicanos de buena fe piensen que los que más tienen lo perderán todo y lo que menos tienen podrían perder la vida la patria pende de un hilo y de usted señor presidente dependerán muchas cosas por lo tanto debe ser muy inteligente y evitar un discurso chismográfico que produzca en vez de paz requemores gracias hasta nuestro próximo comentario no se olviden de darle a seguir y a la campanita para mandarle todas nuestras notificaciones recordarles que anuncios del gobierno que están saliendo en el trayecto de nuestras emisiones son contratos que tiene el gobierno dominicano para bloquear nuestras emisiones bajo un acuerdo comercial con youtube y nosotros nada tenemos que ver con esa publicidad marcada hasta entonces dios con todos mantengan la calma mantengan la fe y manténganse tranquilo en la casa a esperar qué va a acontecer pero siempre pensando que la democracia no puede tambalearse ni puede sucumbir porque el país es de todos hasta entonces no